Bienvenidos a la sala temporal del Museo de Antropología e Historia. Esta sala se llama José María Angulo Sempúlveda. Le pusieron así por el presidente del museo, don Chema Angulo, que le decimos de cariño. Él es el presidente del patronato y aún está colaborando aquí con el museo. Esta es nuestra primera pieza. En esta pieza se encuentra una máquina de coser muy antigua. Está prestada esta pieza. Y luego nos venimos a nuestra plancha de carbón. Me contaron las personas que ponían el carbón a fuego rojo. Luego lo ponían ahí y posteriormente iban planchando su ropa. No sé cómo no se les caía ni el Disney ni nada porque eran muy expertas para hacerlo. Esta es una foto del templo del Señor de la Misericordia muy antigua. La parroquia. Aquí tenemos la parroquia y nuestra fuente también hace muchos años porque nuestro kiosco lo hicieron en 1903. Y como todas las plazas se llama la plaza de agua. Aquí se encuentra el cuadro de Vapor Libertad, donde viajaban, dicen que 170 personas más la tripulación. Este vapor fue hundido en 1889. En esta vitrina se encuentran las planchas. Estas planchas las ponían en un comal. Las iban calentando lentamente. Cogían una, panchaban una camisa. La volvían a poner a calentar. Y luego, posteriormente, agarraban otra que ya estaba caliente. Enseguida tenemos nuestra máquina de coser. Esta ya es unos años menos que la anterior que les habíamos mostrado. Esta es de 1935. Este señor, Bernan Guigas, que fue gerente de Nestlé por 20 años, que donó su primera colección al Museo de Antropología e Historia. Este, ya falleció. Aquí vamos a empezar a ver cuadros de personalidades de aquí de Ocotlán que fundaron este museo. Aquí tenemos la Plaza de Armas, la que se fundó en 1903. Vamos a ver cómo han transcurrido los cambios. Y aquí tenemos otra foto de la calle Hidalgo, muy antigua. Son fotos muy bonitas. Existen todavía estos balcones que están aquí arriba. Lo demás se ha ido remodelando un poquito. Aquí tenemos otra foto, que también es muy antigua. De 1935. Nos encontramos con otro personaje del patronato del museo ya fallecido, el doctor Raúl Topete Gómez, que fue presidente de Ocotlán, presidente de la Benito Juárez, y que con todas sus ocupaciones también venía a colaborar con el museo. De este lado tenemos un reloj. Este reloj, me platican que es suizo, pero es de la colección del señor Villaseñor, del doctor Villaseñor, que nos dio en su colección. Fueron como siete piezas. Esta es una de ellas. Esta máquina de escribir, si te fijas, la marca es Oliver. Ahora, últimamente, hemos visto mucho las marcas Olivetti, que viene siendo de la misma persona que las hacía. Esta máquina está caracterizada de 1907 a 1914. Una máquina muy antigua. Aquí tenemos a otro que perteneció al patronato, el señor Adolfo Reyes, también colaborador de aquí. Como te digo, ellos ya fallecieron. Tenemos una entrada de los gremios, muy bonita. Esta entrada de los gremios nos platican como ellos también traen sus pequeños conjuntos y como toda la gente se juntaba para venir a adorar al señor de la misericordia. Tenemos esta otra foto antigua de Ocotlán, donde le falta todavía una de las torres al templo. Aquí dice que esta foto fue tomada en 1925. Estas fotos antes se decían que eran reinas, ahora les llaman señorita Socotlán. Como ves, aquí se encuentran la reina y las princesas, que por ese año fueron las ganadoras. Aquí nos dice que en 1920. Aquí tenemos al señor Federico Águila, colaborador del museo. Yo no me canso de agradecerles porque gracias a ellos tenemos nuestro museo de antropología y historia. Esta lámpara es una lámpara suiza. También este de la colección del doctor Villaseñor. Otra máquina de escribir, también muy antigua. Esta máquina es del año de 1920. Perteneció a don Jorge Valdivia, otro colaborador que ahorita vamos más para adelante a ver su pintura al óleo. Él me decía siempre, Jujita, le presto mi máquina, no se olvide que es prestada. Hoy que él unió, sus hijos la donaron al museo. Aquí nos encontramos con don José Luis González, que también perteneció al patronato del museo y que ayudó mucho aquí. Esta otra foto es como de un mariachi. Ahí dice que en 1920 fue tomada esa foto. Otra foto de nuestras reinas y nuestras princesas, aquí para el 15 de septiembre, que es cuando se coronan ellas. Y una foto de nuestro antiguo mariachi. Me dicen que era el diplomático cuando iniciaron. Y aquí nos encontramos con la señorita María Rosario Jaramillo, la única mujer que perteneció al patronato del museo. Nuestras antiguas llaves, estas llaves eran para puertas de madera, también como de los años 20. Aquí se encuentran una báscula de charolas. Esta báscula tenía dos charolas, también es una báscula muy antigua. Dos charolas donde una pesaban el producto y en la otra le ponían las piezas. Este es otro colaborador del patronato, Catarino Ochoa. Y esta foto de 1901, donde habían construido esta cúpula, se les cayó tres veces, no sé por qué, del Templo del Señor de la Misericordia. Ese es 1901 y aquí es 1902 donde volvió a caerse. Él es nuestro amigo, don Jorge Valdivia, que también perteneció al patronato del museo, colaborador también, el dueño de la máquina de escribir. Y aquí tenemos las garlopas. Estas garlopas son para pulir la madera, son de madera. Y nuestra acta de independencia del Imperio Mexicano, donado por el doctor Arracha. Aquí nos encontramos con un banquito de fierro. Este lo usaban las personas para ir a misa, porque antes no había ni tantas bancas, ni dónde sentarse. Y ellas cargaban su banquito, se puede doblar. Iban a misa y se lo llevaban a su casa, puesto que era de él. Aquí tenemos una foto muy antigua de cuando regalaron las primeras ambulancias a Cruz Roja. Luego tenemos una foto de personalidades que donaron camas e hicieron la cárcel de aquí de Bocotlán. Otras personalidades en una comida en Celanese Mexicana. Y por última foto tenemos personalidades de Celanese con sus hijos en una entrada de unos gremios. Esta es la Sierra San José. Se le puso Sierra San José porque ante la Biblia San José era carpintero y es de madera. Tenemos una flejadora de madera también de los años 1530 a 1550. Esta flejadora la utilizaban para embalsamar el mueble. Y por última nuestro huarache. Este huarache perteneció muchos años al mercado Juárez. Él lo tenía colgado ahí en el mercado donde toda esa área se vendían huaraches. Hasta que dejó el dueño de vender sus huaraches, vino y nos lo donó aquí al museo para que lo tuviéramos de recuerdo. Y recordáramos cuando es antes, se hacía aquí el huarache y se vendía aquí mismo. Muchas gracias, bienvenidos al museo. Aquí los espero. Cuando gusten, el museo es gratuito. Pueden entrar y aquí los espero. Gracias.